Espérame en la casa No le llamo a mamá, no Cuando le salió a mamá le dice Vamos a tocar Espérame en la casa A ver si la compongo Por fin me tengo en pie sin agarrarme La vida pasa y siempre me sorprende Nunca me duermo Si no estoy al corriente Si estás, se me acelera el corazón Si quieres irte no controlo la presión Y hasta me canso Si corro cada vez en una dirección Procura sujetarme No sea que me lleve el aire Yo siento frío y hace bastante calor Si no te pones tú el caparazón lo hago yo Si me protejo es por liberar la tensión Hace ya tiempo que no soy el mismo Y ahora creo saber llevar mejor el ritmo Aunque el desorden me dejó malherido Y cúrame las llagas que con nada que tú hagas sanarán Las veces que me sangran son las veces que no me dejas hablar Perdona por mi falta de expresión Pero es que a veces necesito un empujón Para ser consciente de tener toda tu atención Disculpa si a veces parezco un niño que llora por todo y se siente desatendido Que si no le rotan ni le protegen del frío Y espérame en la cama con las luces apagadas Que la noche es muy larga ya dormiremos mañana Y espérame despierta y deja la puerta entreabierta Que tengo muchas ganas de beberte y de escuchar que quieres más Y espérame en la cama con las luces apagadas ¡Gracias! ¡Gracias!